Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Battlefield Cótica Armada, donde la última vez repelimos un montón de invasiones Tyranite, solo para ser premiados con más invasiones Tyranite. ¡Perfecto! Justo lo que esperamos aquí en la Armada Imperial. Y todas llegan dentro de 5 turnos. Probablemente las divida un poco. Mientras tanto, bueno, lo primero es esta invasión del caos que va a llegar ahorita. Realmente no vaya a ser ningún problema. Pero bueno, a partir de este momento tenemos que preocuparnos por estas invasiones. Aquí viene. Tenemos 3 flotas enormes cada una, poderosas. Ok, los cañones no va a ser nuestra mejor posibilidad en este caso. Vamos a hacer un chingo de ellos. Podemos hacer un chingo de daño. ¡Fuck! ¡Look at that! ¡Signatura hostil! ¡Detectado! ¡Qué cosa más grande! ¡Lock on target! ¡Dios mío! ¡Esa cosa es enorme! No hay una nave llena, acorazado. Hype ship, con plagas ácida. ¡Estoy desplazada! ¿Ahora hay otras? ¡Estamos listos para servir! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas la plataforma de defensa! ¡Masino de espíritu abeced! ¡No te pierdas! ¡F**! ¡Ater the canticles of battle! ¡Ater the canticle! ¡Ater the canticles! ¡Tingle! ¡Ater the canticles of war! está el de acá con eficiencia de matchless estamos listos para servir enfocando en la guerra entonces debemos retirar esta ok, esta nave se oculta acá perdimos la plataforma de defensa ok? chingados revere el omniscior recibiendo tu orden calcular los vectores no no que no no sientas no 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 en la calle vamos 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 ¿Qué tal que accede? ¡Aquí está destruido! perfecto uff que pelea wow esas naves enormes que están trayendo son duras 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 inusual gran gocero subió al máximo nivel vientos todas ellas murieron hype ship hype ship cada una de estas flotas traía una hype ship por lo menos estas naves quedan super dañadas colocamos la defensa adelante turno 99 rango 9 capacidad de mando más 1 para la flota de los adeptos astartes capacidad de flota 800 liderazgo y ya tengo la máxima nave puntas de mejora eso significa finalmente puedo recargar las armas las naves de los adeptos mecánicos y del miss y de los space marine con las naves máximas que tienen bueno tengo los acorazados tengo acceso al retribución macro baterías de plasma una torreta tres torretas de lanza un lanzal tropedos el emperor tiene mucho alcance de esto ven el overon pero no siento mal tiene una bahía de naves tiene dos macro baterías estas son sí macro baterías pero estas son pesadas cuatro muellas de lanzamiento una macro batería macro torretas este tiene un cañón nova el apocalips tiene baterías de lanza 6 y una macro dos macro torretas pesadas luego veron tiene dos macro baterías de plasma pesadas una arma de batería de lanzas súper pesadas uuuhh un muelle de lanzamiento y cuatro macro torretas esto me da acceso a la arca mecánica que tiene cuatro macro baterías de plasma una batería de lanza pesadas una torreta de lanza pesadas y un cañón nova battle barge tiene macro batería pesada cañón de bombardeo lanza torpedos y muelle de lanzamiento y el mark 2 tiene artillería de lanza pesadas una torreta de lanza tres torretas de lanza micro baterías pesadas un muelle de lanzamiento súper pesado mmm interesante ok cambiamos por completo este estilo de nave la primera nave súper pesada y vamos a nombrarla como nuestra nave capitán yeah ok esta va a ser el furia de villalobos en honor a otro de los comentaristas que vio mi primera serie y de hecho hubo una nave llamada en su honor ahora la nave el nombre regresa la podemos crear una nueva flota que es justamente lo que quiero hacer y nos vamos a ir a Cadia para crearla una nueva flota de los adeptos astartes que va a ser bueno ya tengo ultramarines ya tengo puños imperiales y ya tengo lobos espaciales que tal una flota de los ángeles oscuros no de los salamandras me gusta a ver hacer una battle bar no puedo un brusero que tal un crucero ligero no puedo un crucero ligero ok vamos a subirle a esta nave al rango de el bars fuego de yaf de h yeah en honor a otro no le cambié el nombre dije fuego de yaf de h ahí está y tengo un punto que gastar quiero gastar en esto y ya puedo después aumentar el blindaje ok sigue el ataque en némesis no llegan dos turnos el que sigue es el ataque en agripina ok estamos listos para él aquí vienen preparados para la lucha hermanos ok los vamos a bombardear con todo lo que tenemos vamos nuestros cañones si dale fuck hijo de perra se salió justo antes no 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 No, no sí, no sí. no veo nada, estoy desperdiciando todos los enemigos vamos a ir con la luz FC van a ver Los pinches cañones novos fueron super inducativos, no le han dado nada. Es muy evidente, ya era hora de que le dieramos algo. ¿Qué? ¡F***! ¡Vamos a todo! Siempre te amotinas las salvadoras. Al menos creo que estos son todos. Vamos. Dale, dale. Bien. Ah, tengo mucha armadilidad. Bien. Vientos. Nos vemos. Los espíritus obedece. Todos los espíritus fallece. Retriezando. Transición comenzó. Los espíritus de las máquinas se acercan. Coordina de Warp ha entrado. Un momento. Escapó. F***. Uff. No me digas. No puede. Chinga. To serve the Omnisiah. Target on screens. Taking heavy damage. T minimize. Receiving your order. Transición begun. Qué parte. Te pelea hasta que mueras. No entiendes. Y explotó Finalmente Dios, esta pelea fue casi imposible El hecho de que tuviera el este no ayudó a nada Creo que fue básicamente porque Desperdició todos mis ¿Puedo moverte más rápido? Debió haber mandado cruceros pesados Me equivoqué en la estrategia aquí Mandé muchas naves con cañones de esplasma Según yo para destruirlos Pero en lugar de mandar naves pequeñas de entrada O una nave grande acompañada de naves pequeñas Decidió mandar todas sus naves grandes casi al principio Y luego fallé todos los disparos Que es lo más molesto O sea, según yo lo tenía en la mira Y en lugar de darle Lo que pasó fue que le Que le pegué todo menos a lo que tenía que pegarle Le hago dos Sí, le pegué todo menos a lo que tenía que pegarle Ese fue el más problema O sea, disparé todos mis cañones de plasma Sobre una Y lo esquivó Lo esquivó, se fue Enseguida Luego cuando intenté pegarle con las otras No Los otros cañones de plasma Tampoco tuvieron efecto También disparé El segundo disparo también fracasó El único que fue efectivo Fue el último Pero vaya Ya eso para qué Realmente no causó demasiado daño Debía haber El gran problema fue eso Debía haber dañado desde un principio Perdí Uno de mis Perdí uno de mis cruceros de batalla Y uno de mis Y era de los avanzados De hecho Nivel alto Pero haría un crucero ligero Te quedo dañado Ok, aprendimos la lección después del último ataque No nos vamos a confiar La primera defensa salió bastante bien La segunda salió pésimo Pero sobrevivimos de alguna manera Hora de la tercera La batalla final Esta está dañada Starhawks loaded And sent We serve Enemy sighted Perfecto 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 Pues Empiezan a pelear ¡Gracias! ¡Gracias, Lasko nos mu schlimmi... ¡Fuuuck! ¡Holy Omnissiah, No guerr genes兩 cabrón de puente! Bien, bien Los soldados que todavía tienen un tropezador grande Bien, bien Ok Moviendo, siganse moviendo Engage chrysalis protocolos Ok 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 Escapó What? Me les explotaron? Ok Vamos acá Dale con todo No, no. Puedo acercar. Sabo que no. Puedo sabotearla. Puedo acercar. Wow, final ganamos. Dios, que batallas eh. El problema fue también que los cadáveres estaban bloqueando la zona de disparo de mi almacén. Ok, de ellos perdí un crucero lunar. Para desesperarse. Perdí un crucero de batalla. Wow, creí que lo había sacado a tiempo. Qué poca madre. También fue un crucero de batalla de nivel 3. Ok, lo conseguimos. Llega la hora. Bien. Bien. Ok, logramos sacar. Y al parecer tenemos nuevas flotas. Vientos. Ok. Realizar a la mente de enjambre. Cree que puede destruir la ubicación de la nave en otoriza tiranidas y estudia los restos de las naves enjambre. Destrucción rompería la conexión sináptica entre las flotas tiranidas y su mente enjambre. Lo que detendría la invasión tiranida en la zona. Le he sugerido al Lord Almirante que ataque a las flotas tiranidas para que los adeptos mecánicos puedan recuperar la precisada información. Ok. Bueno. Ojalá me hubieran dicho antes. Acabo de destruir como 20.000 flotas tiranidas. Realizar a la persona. Sólo bien. Ahora queda. Uf уб destaca-tiencas слí wontas tiranidas. Bien. Bien. Como esto no images se pueden mostrar. Acabo.